Música Mi nombre es Eusebio Julián José, vengo del centro de Ciczaola, barrio Las Colinas, que resido ahorita mismo ahí en Ciczaola. Para mí el Día de la Escultura es día de masacre, día de luto para mí, considerado así a nivel mundial, para la población indígena, que supuestamente Cristóbal Colón dice que descubre América, pero no es así, ya nosotros como americanos ya estaba en el país cuando descubre y masacran a nuestros ancestros, a las mujeres las violan, matan a los hombres, incluso secuestran a los niños, así lo consideramos nosotros en el tiempo de Día de la Cultura. Cambia por Día de la Cultura y era Día de Trabajadores. Día de la Cultura